Una magnífica boda fue la que se llevó a cabo el fin de semana en la ciudad de Santa Cruz. La top magnífica Sandra Manrique, conocida como la China Manrique, contrajo nupcias con Mauricio Rius. Con una ceremonia impecable, la hermosa pareja dio el sí ante el altar y recibiendo la bendición de Dios. Gracias y agradecida con toda la prensa por el cariño que me tienen. Yo tengo mucho cariño y respeto a cada uno de ustedes. Y bueno, gracias por estar esta noche aquí presente. Un día muy especial para nosotros. Oficialmente mi esposo y oficialmente mi esposa. Estamos muy felices, sobre todo por el cariño que nos están dando, el cariño que le demuestran a ella. Se nota que es una mujer muy querida por todos ustedes. Y tal como Sandra siempre lo ha dicho, ustedes son parte de la familia. Y merecen estar acá con nosotros compartiéndonos hace un rato. Lo que es la luna de miel, vas a ir al lugar donde nace tu mamá. Sí, voy a ir a China, vamos a estar unos días en Estados Unidos. Y bueno, vamos a estar unas dos semanitas por allá a disfrutar la tierra de mi viejita. Un saludo muy grande para Pura Vida y para toda la gente que nos está viendo en este momento. Un beso para ti.